Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Internet en el Aula. Veo que ya tenemos a varios de los... Yo no sé si me estáis escuchando bien. Si me estáis escuchando, por favor, si podéis teclear en el chat que se oye bien. Tenemos ya con nosotros a Ferran. Buenas tardes, Ferran, Maurici. ¿Se me oye? Perfectamente. Buenas tardes. Hola, Ferran. Buenas tardes, hola. Unos minutos. No hay problema, Ferran, lo que necesites. Tenemos a Maurici, que ya está preparado y que sustituye tranquilamente. Maurici, ¿nos escuchas? Sí, sí, estoy escuchando. Pues que estaba terminando aquí de... A ver si puedo conectar con Second Life. Ajá, bueno. Veo que Carmen e Inma no han llegado todavía. Carmen está en Second Life y Ferran sí que lo tenemos. Y Inma no podrá entrar más tarde. Bueno, muy bien. Está en clase ahora. Bueno, pues daros las gracias a todos por venir, a los asistentes y a los ponentes. Quiero agradeceros que hayáis aceptado la invitación de Internet en el aula para el webinar de esta tarde. En cuanto vayamos teniendo un poquito más de asistentes ya que están entrando poco a poco en el aula y Ferran y Maurici me digáis que estáis preparados. O si quieres empezar a presentar, Maurici, yo te cedo ya el micro, el lápiz ya lo tienes también y todo el protagonismo cuando tú quieras. Bueno, empezaremos a ver un poco, intentando conectar con Second Life primero y desde allí a ver si Ferran nos puede presentar ya, empezar a presentar un poco el PowerPoint que hemos preparado y la actividad desde Second Life. Vamos a ver si funciona. Vamos a intentar compartir esa pantalla, ¿verdad, Maurici? A ver si conseguimos que funcione como el último día y podemos emitir en directo desde los mundos virtuales. Estupendo. Bueno, yo sé que sois muy conocidos todos, pero bueno, por si acaso, para los asistentes que tenemos que quizá no os conozcan tanto o no conozcan tanto los mundos virtuales en los que os movéis, pues yo sé que vosotros habéis trabajado mucho tiempo en esto y si nos pudieras contar un poco mientras vemos y podemos compartir esa pantalla, si nos pudieras contar un poco de estos mundos, aunque ya veo que ya compartimos. Sí, ya está empezando, veo, ¿sí? Ahora sí, lo tenemos aquí, que tiene cámara. Ya está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Nuestra intención conjuntamente con Karma es un poco daros una pincelada de que podáis, la gente que desconocéis lo que son los mundos virtuales, poder ver algo en acción generada por docentes. Entonces, ya hay algunos compañeros que han entrado en el espacio que indicamos de Second Life, que es decir, que si alguien tiene avatar, vamos a, voy a colgar aquí, o lo encontráis en la misma presencia. Bueno, y para los que estamos en este otro mundo virtual, pero de esta otra plataforma, ¿qué les podemos contar un poco antes de pasar todos, si es que podemos, a vuestro mundo virtual, contadles un poco si os parece, porque seguramente que hay mucha gente que no lo conoce. ¿Qué os parece? Yo os voy explicando alguna cosa, mientras Ferran va cargando. ¿Qué os parece? Ya que esta sesión va sobre los mundos virtuales, pensamos que era una buena oportunidad de que se pudiera seguir tanto desde webinar, que es donde estamos ahora, como desde un mundo virtual, que es Second Life. No es que sea el mundo virtual donde nosotros normalmente trabajamos, pero sí que sabemos que hay bastantes docentes que tienen un avatar en Second Life. Y creemos que esta era una oportunidad. Es por esto que ahora comentábamos que nosotros está en Second Life y que han aparecido tres participantes allá. Un poco, quizá, estaría bien que os habláramos de lo que son los mundos virtuales en 3D, por si alguno de vosotros no lo conoce. Os decía que los mundos virtuales en 3D son entornos interactivos tridimensionales multiusuario, es decir, cada usuario tiene un avatar y juntos a tiempo real se conectan. Son espacios muy adecuados para hacer intercambios y relacionarnos y comunicarnos. Y además de la comunicación, permiten construir objetos, acciones, estructuras o entornos que imiten la vida real. Como que nosotros nos queremos centrar muchísimo en las posibilidades educativas de los mundos virtuales, el origen de estos mundos fue un entorno lúdico. Todos sabemos que nuestros alumnos o algunos de nosotros nos hemos iniciado en el mundo tridimensional a través de juegos. Pero hoy en día los mundos virtuales no solamente tienen un componente lúdico, sino que también tienen un componente educativo y un componente de negocio importante. Cuando pensábamos cómo agrupar las posibilidades educativas de los mundos virtuales, nos centramos en sobre todo cuatro aspectos, que serían la comunicación, la simulación, la construcción y como un último aspecto la posibilidad de introducir a nuestros alumnos al mundo de la programación. El primer aspecto más común y más transversal que nos permiten los mundos virtuales dentro de la educación es la posibilidad de comunicarnos a través de un mundo virtual. Cuando hablamos de comunicarnos, lo primero que pensamos es en el chat. Los mundos virtuales llevan asociados siempre un chat escrito, es decir, que nosotros escribimos nuestro mensaje y los otros avatares o usuarios que están dentro de ese mundo virtual nos ven el mensaje y nos pueden contestar. Muchos mundos virtuales, y el de hoy, Second Life es uno de ellos, os había explicado lo que eran los mundos virtuales, ¿verdad María Jesús? Sí, sí. Y las posibilidades que nos permiten. Yo os decía que si nos centramos en las posibilidades educativas de los mundos virtuales, que es nuestro entorno principal, quizás podríamos agrupar, hay otras, pero quizás podríamos agrupar estas posibilidades en cuatro grupos. La primera y más transversal sería la comunicación. Los mundos virtuales nos permiten comunicarnos con los otros usuarios que participan a tiempo real en un mundo virtual. Cuando hablamos de comunicación es hablar, primero, de un chat escrito. Casi todos los mundos virtuales llevan un chat escrito, es decir, que nosotros, como lo que estamos haciendo ahora, escribimos nuestro mensaje y los otros avatares nos responden. Pero además en los mundos virtuales, eso, Jesús, un mundo para los idiomas, el potencial para los idiomas es brutal, pero no solo en la comunicación, como verás más adelante. Hay también el chat Second Life, que es el que nos conectamos ahora, permite también, y muchos de ellos, permiten la posibilidad del chat oral, el chat hablado. Pero en un mundo virtual, como que cada usuario está representado por un avatar en 3D, además los avatares nos permiten hacer gestos o posturas o sonidos que refuerzan esta comunicación. Esto sería una primera columna dentro de las posibilidades educativas. Una segunda columna sería la simulación. En los mundos virtuales podemos simular entornos que copien o se parezcan a entornos que ya existen en el mundo real. Ahora me estoy imaginando, por ejemplo, una simulación espectacular que existe en Second Life sobre la antigua Roma, donde todos los avatares van vestidos de romanos y las conductas que tienes que tener son conductas propias de un romano antiguo o de otras culturas. Cuando hablamos de simulación, ¿qué posibilidades educativas nos ofrece? Primero, todo lo que son, podríamos llamarlo juegos de rol, el papel del rol. Es decir, los usuarios o lo que serían nuestros alumnos podrían asumir diferentes roles que después pueden imitar o reproducir dentro de un mundo virtual. Me imagino, por ejemplo, ahora que Jesús hablaba de idiomas, una actividad muy interesante en la que participé algún tiempo, donde podríamos coger un grupo de alumnos con un trabajo previo de vocabulario, me imagino una actividad de inglés, y simular un hotel, cada uno de ellos, pues uno hace de conseje, el otro hace de cliente enfadado, el otro pues de camarero, y practican un juego de rol. Es decir, la simulación no solo es del entorno, sino también del avatar. Tercer pilar de los mundos virtuales sería, y cliente contento, sí, pero ese normalmente tiene la expresión más corta. Hablamos más cuando estamos enfadados. Un tercer pilar de los mundos virtuales sería lo que es construir en 3D, construir, reproducir en 3D. Lo primero que pensamos es construir un edificio, pero es que se pueden construir muchísimas cosas. Podemos, por ejemplo, reproducir una obra de arte en tres dimensiones. Estoy pensando en unas reproducciones fantásticas que hay de algunos cuadros de Van Gogh, donde el avatar entra dentro del propio cuadro, y poder reproducir los distintos elementos de esa obra de arte. Estoy pensando en una reproducción de una célula animal, por ejemplo, el núcleo, los cloros. Podríamos agrupar las potencialidades educativas de los mundos virtuales, es la introducción de nuestros alumnos desde edades muy tempranas a la programación. Los mundos virtuales permiten programar todos los objetos que se construyen. Cuando digo programar, sí que, por ejemplo, Second Life o OpenSIM, del que hablaremos luego, tienen un lenguaje con un entorno de programación propio, no muy adecuado a alumnos de edades muy tempranas, pero sí que existen entornos que imitan, por ejemplo, los entornos de Scratch, que es un lenguaje de programación donde alumnos a partir de los 7 años ya se pueden iniciar, y que estos entornos permiten iniciar a nuestros alumnos a entornos de programación en 3D. Y desde un ambiente muy motivador, porque solo tenemos que pensar que el 3D para ellos, pues para nosotros es una gran novedad, pero para ellos es un entorno muy habitual en sus ratos de ocio. Veo que mis compañeros han puesto un vídeo, que podéis ver que en este vídeo se ven algunos ejemplos de iniciación a la programación. Mauricio, si estás preparado, si te parece, cuando tú quieras, podríamos conectar con secos avatares que están dentro de Second Life. Además de hacer chat de voz, están también haciendo chat escrito. El chat escrito además es interesantísimo porque con el chat escrito, nosotros como profesores podemos tener un registro de todo lo que se ha chateado. Esta misma mañana estábamos con una actividad dentro de un mundo virtual en una clase de latín, de cultura clásica, donde los alumnos tenían que comunicarse en latín. Entonces el profesor tenía un registro de todo lo que sus alumnos habían escrito durante la actividad y luego lo podía utilizar para valorar o para corregir. Mira, cuando, bueno, otros he visto por aquí a Carolina Crespo, ya ha hecho alguna experiencia con alumnos dentro de estos mundos virtuales. Hoy hacemos la experiencia en Second Life porque era la más accesible entre todas las que habían para que si alguien quiera entrar quisiera, pero quiero recordarvos que Second Life no es para mayores de 18 años. Para menores de 18 años existen otras plataformas que permiten entrar. Una de las que actualmente tiene más difusión, este sería uno de los motivos, pero hay otros, sería OpenSIM. OpenSIM es casi idéntico a Second Life, pero tiene una escalabilidad, que dicen los informáticos, mucho mayor. OpenSIM, sí Jesús. Mirad, el entorno cuando uno está dentro del mundo virtual en OpenSIM es casi idéntico a Second Life. Ahora creo que tenéis una diapositiva delante vuestro que nos habla un poco de OpenSIM. Los avatares son iguales, los entornos son iguales, pero tiene mucha escalabilidad. Es decir, si la plataforma OpenSIM la controlamos nosotros, podemos trabajar con un OpenSIM solo en un lápiz de memoria, en un USB, o trabajar con un mundo virtual que esté compartido solo dentro de un aula, a través de la red local de la clase, o bien colgar la plataforma OpenSIM en Internet y permitir a más usuarios entrar dentro de nuestra plataforma. Con eso me refería a una amplia escalabilidad. Esto nos ofrece que nosotros al controlar la plataforma, quizás nos tengamos que formar un poco más, pero podemos controlarlo, por ejemplo, el tema de los permisos a los alumnos. Dentro de los mundos virtuales, cada avatar, el administrador de un mundo virtual puede decidir qué es lo que puede hacer ese avatar. No, OpenSIM es completamente gratuito, se descarga de Internet y tú lo puedes utilizar. Implica mucha formación técnica, depende de lo que hagas. A la hora de arrancar, yo te diría que yo tengo alumnos de primero de ESO, que les he pasado el OpenSIM en un USB, y al cabo de una hora ellos ya tienen su propio OpenSIM y en casa, sin necesidad de conexión, practican la construcción y la programación que luego exportan y lo introducen en otros OpenSIMs que sí que se necesita conexión a Internet. Os decía que OpenSIM, el entorno es casi lo mismo que Second Life, pero al tener algunas características que permiten, por ejemplo, la entrada a menores de edad o esta escalabilidad, ha hecho que muchos profesores que hace unos años empezaron a ver los potenciales lo justifican con el hecho de riesgo de adicionar a algunos alumnos. Bueno, Ana, pues precisamente si tú controlas los permisos... No, no, esto es así. Sí, pero yo también hablaría de, por ejemplo, yo tengo algunos alumnos que se están enganchando a programar, y entonces yo no sé si delante de otras adicciones esta sería una negativa, pero bueno, esto es un proceso poco a poco que estamos viviendo unos años de cambio y esto es así. Y no lo es bueno. Ah, pues sí, le comentaba a Ana que tú controlas como administrador de OpenSIM los permisos y puedes decidir, por ejemplo, si un alumno puede en una zona en concreto construir o no puede construir. Yo, por ejemplo, en mi instituto tenemos un mundo virtual con nueve islas. Cada isla es de una asignatura o más especializada en una asignatura y los alumnos se conectan solo desde dentro del punto y cuando los profesores ponemos en marcha la plataforma, es decir, desde primera hora de la mañana a cuando se terminan las clases, se conectan al mundo virtual para realizar actividades concretas en cada una de las islas. Este sería un ejemplo de un OpenSIM, un ejemplo de escalabilidad que os decía. Sí, sí, para primaria también es válido. Claro, a nosotros nos da miedo porque cuando entramos en un mundo virtual, en un entorno 3D, para nosotros es nuevo, pero para nuestros alumnos no es nuevo. Al contrario, es un entorno muy conocido y que para ellos es un entorno natural porque todos sus juegos son en... Sí, son en real time, son en tiempo real. Sí, sí, en tiempo real. Es un entorno que para ellos es muy natural y cuando haces formación para compañeros cuesta más que cuando tú los explicas a alumnos muy jóvenes. Enseguida lo cogen. Y enseguida se mueven y no oigáis a mis hijas. Bueno, seguro que les gustaría, seguro que les gustaría. Yo sí, mis compañeros, lástima que no podamos estar en tiempo real en Second Life porque teníamos previsto de que los distintos avatares fueran a algún sitio que reprodujera alguna cosa interesante dentro del mundo educativo. o la Capilla Sixtina, o la Antigua Roma, o la Torre Eiffel de París, o alguna exposición de cuadros en 3D. Ahora el vídeo que están pasando es un vídeo del mundo virtual que tenemos en mi instituto. Yo no sé si lo estáis viendo. Donde los alumnos, yo os decía que lo que no hemos de intentar es que estos sean artefactos fuera de nuestro currículum y de nuestras clases. Aquello de, bueno, vamos ahora un rato a pasarnoslo bien dentro de un mundo virtual. Sino que tienen que impregnar el currículo educativo. Es decir, cuando yo ahora pensaba en una actividad que hicimos de lengua para motivar a los alumnos a pronunciar bien o a recitar bien de poesía, los alumnos, que esto se ve ahora en este vídeo, pues había un trabajo previo en el aula y un trabajo escrito en papel. Pero había una de las actividades que era crear una exposición con sus poemas y sus grabaciones en poemas dentro de un edificio en 3D. ¿Perdemos la voz? Eso es básico. Sí, Carmen, sí, Jesús, pero a veces cuando nos ilusionamos mucho con alguna herramienta y yo la primera, a veces los pies nos empiezan a flotar y nos vamos del currículum. Y eso es muy importante porque es una estrategia, el mundo virtual y el 3D es para nuestros alumnos un entorno que ellos utilizan habitualmente para comunicarnos. ¿Cuántos de nuestros alumnos utilizan el 3D y el juego en Internet para sus horas de ocio? Y cuando ellos lo ven en clase es muy motivador. Es muy motivador. Y podemos utilizarlo para hacer muchas actividades. Sí, Ana, ¿tú usas? ¿Qué plataforma usas, Ana? No sé, ahora estáis viendo, por ejemplo, lo que comentaba antes Carmen de la programación. Aquí podéis ver cómo desde dentro del entorno 3D podemos motivar a los alumnos a dar sentido a hacer un programa, ¿no? En este caso, construcción de polígonos. Pues claro, ven luego el producto construido. Es un producto real que casi no diríamos que pueden tocar, ¿no? Una de las cualidades más grandes que se necesitan, y todos lo sabemos en las TIC, es una infinita dosis de paciencia y de buen humor. Y poco a poco las cosas van saliendo. No sé si todos vemos a la vez el vídeo que va pasando. Este vídeo lo hicimos en unas jornadas que lo presentamos para ver cómo, con pequeños programas, no sé si estáis viendo, cómo los alumnos programan edificios para que suban y bajen las persianas, para que se abran y se cierren las puertas, para que giren los planetas. No se necesitan grandes programas para introducirlos en la programación. Que hagan un programa para que un planeta gire y construyan un sistema solar, pues un planeta es una esfera. Y una esfera, pues es una forma básica de construcción. Y cuando tú haces que un alumno te construya, por ejemplo, un sistema solar y ordene los planetas y calcule las proporciones en los diámetros de los planetas, y luego los programe para que orbiten, yo os digo que estáis trabajando muchas competencias y que además son conocimientos que al alumno le quedan. Él queda al orden de los planetas. Le queda al orden de los planetas y le quedan muchas cosas. Los programas de ellos, C-Path, en mi caso, no los programan directamente en el SLL, 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 que es el lenguaje de programación propio en 3D de OpenSIM y Second Life, sino que existen aplicaciones donde se simulan entornos de programación más adecuados a niveles educativos de edades tempranas. En mi caso, Scratch. Scratch es un entorno de programación muy sencillo de utilizar, que muchas escuelas empiezan a utilizarlo a los 6-7 años y que existe una adaptación para que los alumnos en este entorno puedan programar en 3D. Sí, bueno, es muy fácil. En el vídeo se veían los distintos programas en Scratch que ellos intentaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!